muchos muchachos me estaban preguntando cómo colocar ese fondo animado ese fondo que se mueva las imágenes pantalla de tu computadora sea diferente marque la diferencia y quieres saber cómo se hace eso muy bien muy bien estamos aquí en el escritorio y no te olvides que debajo del vídeo te voy a dejar la descripción de esta página que tengo aquí poder hacer la animación tenemos que descargar este programa llamada labi wallpaper entonces vamos a ir acá en la parte de abajo y entonces aquí aquí es aquí le vas a dar clic y esto se va a extraer depende de tu internet cuánto tiempo demore tú le das ahí extraer luego le das acá a mostrar y te va a llegar seguramente al sitio donde está el archivo entonces yo tengo esto que está aquí si yo lo tengo aquí en el escritorio tú de repente lo vas a tener en descarga una vez que estés aquí lo que vas a hacer es tú darle clic derecho y le vas a dar aquí ejecutar como administrador te aparecerá una pregunta de un sí y un no tú le das C le vas a dar aquí instalar idioma español te aparece esto tú le das siguiente luego le das siguiente instalar acá solamente lo que vamos a hacer es solamente esperar que esto empiece a instalar ahora te aparecerá esta ventana y este programita adicional y vas a tener que instalarlo sí o sí ya que recuerda como tiene movimiento es necesario instalar esto le das a instalar termina la instalación y lo que vamos a hacer es cerrar esto y luego darle aquí muy bien ya se instaló entonces ahora lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa ahí está acá le damos que cada vez que se encienda se va a iniciar con windows le damos aquí normal next y acá hay un tutorial más o menos como aparece no ahí está todo ahí ok y le damos aquí cerrar y finish listo ya está ahora que hacemos nosotros como aparece esto de aquí unas imágenes que viene dentro del programa le damos acá por ejemplo aquí doble clic y ya está minimizamos y ahí está ven ustedes cómo se mueve es diferente no ojo que estaré lanzando un pack para que ustedes coloquen en su fondo no va a haber un vídeo más adicional que voy a enviar en estos días muy bien si te sirvió este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal déjame tus comentarios y regálame tu like y no olvides activar la campana de notificaciones para poder recibir noticias de los vídeos que voy subiendo no olvides seguirme en facebook y en twitter que está debajo de este vídeo quien te habla es el profesor hugo y nos vemos en un próximo vídeo tutorial recuerda que el conocimiento se comparte nos vemos